¿Qué tal amigos? Fin de semana pasado por agua para muchos. En mi caso tendría que haber estado en Badlands. Me había cogido de hecho días, me había pedido cambiar días de comentar en la Vuelta a España para poder estar en esa prueba de altra distancia y al final no he estado ni en la prueba de altra distancia ni he estado comentando en Eurosport la Vuelta a España. Pero sí que han pasado cosas en ambas pruebas un poco producidas y obligadas por esa dana, esa depresión a alta altura que es la famosa gota fría. Eso obligado sobre todo en la Vuelta a tomar tiempos por peligrosidad en la cruz de Caravaca en el alto y en Badlands a cambiar el track. Pero bueno, ¿eso qué significa y qué está pasando? ¿Nos estamos volviendo un poquito más blandos en el ciclismo? Bueno, de eso vamos a hablar en este vídeo en el canal de Juan Antonio Flecha. En primer lugar quiero hablar de la Vuelta a España, sobre todo viniendo de Barcelona de esa etapa, de crono por equipos, ese debate, ¿no? Esa cancelación del día de Montjuic y que vuelve el fin de semana con ese alto en la cruz de Caravaca, Caravaca de la Cruz, donde se toman tiempos previos a la meta por haber barro, ¿no? Peligroso, dicen muchos, ¿no? Tienen que tomarse tiempo sobre todo para el general. El que quiera disputarse la etapa, que la dispute. Pero los de la general no los toquéis, que no toman riesgos porque ellos son los que nos dan realmente el espectáculo. Y por eso, pues bueno, deben ser tratados de manera diferente. Así es como lo interpreto yo cuando veo esas decisiones, ¿no? Que me parece muy bien si tiene que ser debido a una situación de mucho peligro, ¿no? Pero si es realmente de tanto peligro, ¿no debía también ser para todos? Tanto para los que van a por la etapa como para los que van a por la general. Ahí está mi pregunta, ¿no? Y es lo que quiero discutir. Yo creo que es importante que entendamos el concepto, ¿no? De lo que es una vuelta y sobre todo de lo que es una clasificación general, ¿no? General significa que eres el mejor en todo y no importa si vas a por la etapa, si es peligroso o no. Al final tú eres el primero según ese tiempo que inviertes durante las tres semanas. En el momento que empezamos a diferenciar, ¿no? Tanto como pasó en la etapa de Montjuic como en Caravaca de la Cruz. Los que van a por la etapa, los que luchan en esa general. Quizá esa clasificación general no deberíamos llamarle ya clasificación general, sino la clasificación de los elegidos, ¿no? El resto, pues, los que van a por etapas parece que sean la plebe, ¿no? Está hablando, fijaos, de un tema de estatus dentro del ciclismo, ¿no? Los que vais a por la etapa podéis tomar riesgos, si queréis. Y el resto no hace falta porque ya os protegemos y ya os tomamos los tiempos y mira. Claro, ese concepto, ¿qué implicaciones tiene? Pues, bueno, en primer lugar, sobre todo que si alguien lucha por la general, aunque sea vestir ese maillot de líder rojo durante unos días y tiene buenas habilidades para defenderse en situaciones quizá un poco más habilidosas, ¿no? De más riesgo que requieran, pues, afrontar una cierta bajada en mojado con mayor habilidad, ¿no? Y con mayor seguridad, pues, ese corredor que tiene esas habilidades, que es muy buena en esas condiciones, claro, le vas a privar de coger el maillot rojo, ¿no? Probablemente. O sea, es bastante probable que ya no le des ni opción. Porque, no, tú si quieres solo vas a poder optar a por la etapa. La general no, se te va a acabar porque los elegidos, ¿no? Los que tienen un poquito más estatus no pueden tomar riesgos. Entonces, claro, ¿es realmente ya una clasificación general? Desde mi punto de vista, no lo es. Es una clasificación de cierta gente, de ciertos corredores con cierto estatus, ciertas condiciones, que no implica necesariamente la habilidad para tomar ciertos riesgos, ¿no? Porque eso ya no se permite, ¿no? Eso puede conllevar a demasiado peligro, ¿no? Ese es el concepto y donde se justifica todas esas decisiones. Dices, claro, si vamos a la general también en esas situaciones, va a generar una situación demasiado peligrosa y no vale la pena. Pero es que entonces, si es así, y me parece muy bien, dejemos de llamarle clasificación general. Llamémosle la clasificación de los buenos, de los elegidos, de los que tienen un contrato superior y el resto no vale o no entra. Pues que no les das opción al resto, ¿no? A entrar a esa lucha. Ni que sea por un día, ¿no? Y me remito al ejemplo de Iván García Cortina, que el día de Montjuic, si no hubiese sido por esos tiempos que se toman a seis de meta o nueve, nueve kilómetros de meta creo que fueron, pues Iván se hubiese vestido de rojo por las clasificaciones, por las bonificaciones, sobre todo en meta, ¿eh? En una gran vuelta de tres semanas, si empezamos a hacer esas diferenciaciones, no digo que estén mal o no, ¿eh? Quizás sea la opción buena, porque nos hemos vuelto en el ciclismo pues mucho más precavidos, nos gusta eso de la zona de confort o la zona segura, vamos a llamarla de alguna manera, y tiene que ser así, no podemos permitir los más accidentes, ¿vale? Seguamos honestos y claros, ¿no? Con el concepto de lo que es una clasificación general, que desde un punto de vista, repito, no lo es. O sea, ya no lo es o no das opciones a que lo sea, ¿no? Lo mismo el día de Caravaca de la Cruz, o sea, sí, ¿vale? ¿Es peligroso para unos o para todos, no? Si es peligroso para los de la etapa, ¿por qué la haces terminar arriba? O no, ellos sí que se la pueden jugar, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no? Porque al final dices, bueno, es que puede haber barro, como decía Renko Benepul, estaba muy peligroso. Bueno, pues no significa que tengas que cruzar la meta en bici, puedes cruzarla andando si es muy peligroso para ti. Igual hay un corredor que es capaz de andar en bici en esas condiciones, tomar esos riesgos y no caerse en subida, ¿eh? ¿Ves tú? Qué velocidad, qué peligro, pero bueno, eso ya es otro tema. Y ese corredor sí que sea capaz, ¿no? De sacar tiempo ahí. Y, pues bueno, al momento que neutralizas a dos de meta ya evitas todo eso, ¿no? Calificación de los elegidos. Yo voy a empezar a llamarla así si sigue con esas decisiones. No general de los elegidos. Bueno, pues algo similar pasó en Badlands, ¿no? El fin de semana la temida gota fría, la Dana, pues les hace improvisar con un track, ¿no? Que ellos le llaman el safe track, ¿no? El track, el recorrido de seguridad. Y fijaos que previamente, incluso el año pasado, había otros tracks para evitar zonas inundables, ¿no? Tanto en el desierto de Gorafe como en tabernas. Zonas, pues que va por ramblas, que igual aquello con lluvia torrencial, pues provoca que, si te encuentras ahí, se te lleve por delante la riada, ¿no? Por así decirlo. Vale, pues se evitan esos tramos. Pero al final, al último momento, la organización decide hacer un track seguro, ¿no? Dicen el safe track. Y, claro, eso implica, pues que de repente toda la vuelta por Gorafe se la cargan por el desierto, ¿no? De repente te llevan por una zona desde Pozo de Alcón muchísimo más rápida hasta Agor. Que llegan allí a Agor cuatro o cinco horas antes de lo normal. Que más tarde evitan tabernas. Todas las ramblas de tabernas se las comen perfectamente. Van por asfalto. Zonas muy rápidas, ¿no? Y dices, vale, pues si esto es el track, ¿por qué se ha cambiado a último momento, no? Por seguridad. Dices, bueno, perfecto. Me parece muy bien que exista el concepto de que tengamos que ser seguros, ¿no? Pero entonces ya lo que es la prueba en sí, ¿no? Ese reto personal, quizá no deberíamos verlo así, ¿no? Porque al final no hay ninguna obligación. A nadie le obligan en Badlands a acabar el lunes o el martes. Tienes hasta el viernes para acabar. Y si miras esas previsiones, si bien la prueba evita empieza el domingo, oye, pues si te encuentras con una zona que cae en diluvio universal y que no puedes seguir, pues, o si hay tormenta, pues tienes que buscar cobijo, ¿no? De hecho, es una prueba autosuficiente, como se denomina, ¿no? Donde no puedes, previo a la salida, buscarte nada y tienes que un poco... El enfrentamiento es ese, ¿no? Al track y poder hacerlo y que el track te permita. Y cuidado que eso no es frase mía, ¿eh? Eso es frase de Ubar Bartolomeu, el ganador de Tour Divide, que precisamente está corriendo en Badlands también. Y a mí una frase me encantó suya, ¿no? Que decía, al final, tú puedes planar muchas cosas, puedes prender a una velocidad media, puedes querer batir el récord, pero al final vas a hacer lo que el recorrido, lo que el track te permita hacer, ¿no? Claro, en el momento que tú cambias ese track, ya no estás haciendo lo que el track te permite hacer, sino que lo estás un poco trampeando para terminar X día o hacerlo en ciertas horas, ¿no? Al final, lo cierto es que en Badlands tampoco hay una comparativa entre años, mira, yo tardé tantas horas, fulanito tantas, no, cada año es pensado como es y punto. Pero, lo cierto es que desde mi punto de vista, si cambias el track un poco, el concepto lo cambias, ¿no? Y ya se convierte más en una carrera, y sí, una carrera segura, pero ya no es tanto ese reto de aventura, ¿no? Y ahí es donde está esa delgada línea donde dices, bueno, ¿debería realmente hacerse así o no? Yo fui un poco siguiendo el Tour Divide este año, el famoso barro crema de cacahuete, ¿no? Al que tantos corredores se referían, allí nadie pensó en dar una ruta alternativa porque era intransitable o no era ciclable esa zona, ¿no? Bueno, pues tuvieron que esperar muchos días hasta que el barro se case para poder continuar, ¿no? ¿Por qué no se ha podido hacer ese en Badlands, no? De decir, vale, pues igual el domingo es un día complicado para cruzar ciertas zonas, bueno, pues igual como participante tienes que esperar. Y tienes que esperar a que eso mejore para poder seguir al otro día. Y eso implica igual que tengas que llevar más equipamiento para pasar esa noche o esas horas hasta que aquello mejora, pues igual lo implica, ¿no? En fin, ese es un poco el concepto que a mí me gustaría mantener, o me atraería a participar, ¿no? En ese tipo de pruebas, que no sea tanto lo que yo quiero hacer, sino lo que me deja hacer el recorrido. Es a mí lo que me atrae y creo que es lo que les hace tan especial a este tipo de pruebas de ultradistancia. Así que, bueno, fijaos que ambas cosas han tenido siempre un tema en común, tanto la Vuelta a España como Badlands en este fin de semana. Ya os digo que yo desde aquí, pues lo veo muy fácil. También os lo tengo que decir, no he estado en ambas, en ninguna de ellas, pero bueno, sí que como ciclista profesional de muchísimos años me he tenido que enfrentar a muchísimas situaciones extremas y adversas, ¿no? Y no solo en ciclismo, de hecho, quiero recordaros una frase muy... A mí se me quedó grabado como niño, ¿no? Michael Johnson, creo que lo ha dicho ya en el canal, leí una entrevista suya de hace años y Michael Johnson decía que un día estaba entrenando y bajó la lluvia y el entrenador le dijo, ¿por qué no dejas de entrenar y vas a cobijo, no? Que esto no vale para nada. Y él dijo, ¿tú crees que si llueve en la competición la van a cancelar? Pues bueno, en aquellos años no lo hubiesen cancelado, pero lo cierto es que ahora sí las cancelan y cambian. Por tanto, no vale la pena arriesgarse a entrenar esas condiciones tampoco tan extremas porque al final sí que cambian los tracks, sí que cambian las condiciones, incluso en una vuelta a España e incluso en una prueba de autosuficiencia de aventura. Y ahí es lo que tenemos que ser conscientes de lo que está cambiando. ¿Estamos cambiando nosotros también? ¿Nos estamos volviendo más débiles, más acomodados? ¿Es realmente donde queremos llegar? Ahí os lo dejo. Dejad vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!